Sí, 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 sí. No sé, es como si estuvieran verdaderamente, viste, bajo un influjo invisible que, no sé, es como que les maneja la cabeza. Pero no solamente, así, gente, digamos, muy humilde. Y otro tipo también. Me ha pasado, en un momento, pasa que, viste, yo no quiero contar mucho tampoco. Pero me han pasado cosas muy insólitas allá. Gente que estaba metida, viste, en cosas turbias. Que te das cuenta que parece que, no sé, de repente te encontrás en inmiscuido, en maniobras de calle. Que realmente, viste, parece como si gente turbia estuviera interesada en joderte. Pero ya con niveles, onda telepatía, ¿entendés? Gente que sabe, parece que supiera lo que estás pensando. Y te das cuenta que tipo de gente. Paralelamente a esto, yo había empezado a hablar con una chica, así por el tema, viste, de por qué es, digamos, víctima de acoso electrónico. Y lo que me llegó a contar la chica es que ella empezó a, a recibir, digamos, este tipo de acoso, viste, que es como una, lo que siempre hablamos, es como si fuera una fuerza que utiliza todo para joderte, para anularte, le sangraba la nariz, viste. Siempre, siempre con, nunca, no podía estar nunca tranquila en la casa, siempre con ruidos extraños, eh, gente, gente, con, con intenciones violentas, no, 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 no bien definidas, pero, cosas, cosas así todo el tiempo. Bueno, ella me dijo que todo ese mambo le empezó a pasar, a raíz de que vio, eh, en una casa muy cercana a donde vive ella, como un tipo, al parecer estaba abusando de una criatura, y que, viste, no sé, es como si, como si algo, maligno defendiera de vez en cuando a gente que, que hace cagadas, como si hubiera una fuerza encima que, que los protege y los avala. Entonces, lo que me dijo esa chica era eso, que le empezó a pasar todo eso, esas cosas todas raras, a raíz de que ella vio, eh, eso. El tema es que ahí me dejó de hablar, mágicamente me dejó de hablar, cuando me contó eso. Nunca más, ni hablé con ella, ni con nadie. Encima, al tiempo, al tiempo después, me parece, cuando yo quise empezar a hablar, viste, con, con más víctimas de toda esa mierda, eh, me agregó, una, ni siquiera me agregó, empezó a hablar por el Facebook, y, me dijo, no vas a hablar con nadie más, viste, como que me, dándome órdenes, o, gracias, como si me quisiera dejar bien y claro, que, que no iba a hablar con nadie más, este me pidió los datos, a ver quién era, y me dijo, como yo le dije que no, porque yo no sé quién es, tampoco, me pasé cosas raras, me dijo, no, no vas a hablar con ninguno más, con ninguna víctima más de esto, una cosa así. Y a partir de ahí, nadie más me habló, fuera de joda, medio raro. Pero fijate si, viste, cosa, situación sobre situación, sobre situación. Lo más gracioso es que, justo esta chica me dejó de hablar cuando yo le pregunté, porque a ver, una persona que está bajo efectos de, como quieras tomarlo, esquizofrenia, paranoia, de ataques de otro plano, como vos quieras verlo. Pero, lo que sí es una realidad es que es una persona que no está en su, digamos, no en sus cabales, pero no está en pleno manejo de sus funciones, está totalmente disminuida. Entonces, yo lo que le quería sacar era a ver si en algún momento cuando ella presenció todo eso que dice, que vio, la percibieron a ella, o sea, si la vieron a ella. Porque lo que quería yo era ver si, si podía tener una explicación todo esto, vía normal. O si ella está segura de que nadie la vio y le empezaron a pasar esas cosas raras. Entonces, es como la, justo la, una pregunta clave como para entender, empezar a entender cómo viene la mano. Y vos sabés que justo cuando me pregunte eso, chao, no me contesto más.